Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más en esta vez con un unboxing y review así que comencemos Y bueno amigos pues hace ya tiempo que no he comprado o bueno más bien no les he mostrado pues algunas compras que he hecho Sin embargo si hemos comprado Lego aunque no me ha dado tiempo pues de poder grabar este pues el paquete y demás Sin embargo en esta ocasión si tengo el tiempo para hacerlo se trata de una compra que le hicimos a bueno a ver si se alcanza a ver Pero se trata de este canal de YouTube que vende Legos bastante baratos y que me gustó bastante comprarle se los recomiendo mucho Ya le había comprado a él anteriormente hace creo que como un año más o menos o un poco más y en esta ocasión Compramos bastantes cositas así que vamos a mostrarlo más detalladamente Les pido una disculpa si me escuchan un poco extraño ya que he estado un poco pues enfermo un poco con gripa Pero bueno aún así no vamos a dejar de comprar Lego en esta ocasión compramos esta minifigura que viene me parece que en el Daily View Este que está bastante curioso porque bueno este cabello yo no lo tenía y esta cabeza también se ve bastante útil para algunos customs También compramos aquí algunos torsos, algunos pantalones, aquí compramos unas capas, aquí compramos la minifigura de Elrond del Señor de los Anillos También compramos a Cyborg También este personaje que es como una fantasma creo que representa como a la Llorona y su cabello se me hace interesante También este soldador más que nada por el tema del casco, más accesorios, cabellos, algunas piezas interesantes que realmente creo que están bastante padres Pero vamos a abrir todo para mostrarlo mucho mejor Y bueno amigos pues esto es lo que compramos vamos a empezar con las minifiguras Primero con esta que se me hizo muy interesante más que nada por el hecho de que pues bueno viene con un cabello A ver dejemos que esto enfoque Viene con un cabello transparente o sea es una pieza no sé se me hizo interesante y me gusta No sé si la minifigura brilla en la oscuridad no estoy seguro Este pero aún así me gustó bastante o sea la minifigura tiene buenos detalles Se me hace muy muy curiosa y me dije por qué no pues tenerla también en la conexión Junto con otras minifiguras que también son como de Halloween Este del que ya habíamos hablado que bueno lo compramos más que nada por el tema del rostro Que se me hace pues útil para customs eso es lo bueno que tiene doble expresión Este cabello también yo nunca lo había tenido y pues creo que está pues bastante bien Seguimos con Cyborg que también no había tenido esta minifigura y la quería desde hace tiempo Me alegro mucho de contar con la minifigura Me hubiera gustado tenerla de la versión de la Liga de la Justicia de las películas pero era bastante cara Aún así creo que los detalles que tiene están bastante bien incluso le podemos poner pues algunas piezas en las piernas O algo así para mejorarlo También compramos este soldador que bueno lo compramos más que nada por la pieza del casco que se me hace muy interesante No lo había visto en el rostro pero sí el casco está curioso y viene con su accesorio y demás Creo que está creo que está bastante bien Y por último seguimos con Enron que es un personaje del que yo pues sí me gusta bastante Sobre todo porque pues creo que es muy importante en las películas además de que también lo vemos en la serie de los anillos de poder Y me dije por qué no pues comprarlo este lamentablemente la capa como que está un poquito gastada Aún así este creo que se la podríamos cambiar ¿no? Aún así este creo que está bastante bien todas las minifiguras me gustan bastante Y creo que pues pueden añadir mucho en la colección Ahora vamos a pasar con las piezas que bueno principalmente son accesorios Son piezas simplemente pues para complementar algunas minifiguras Por ejemplo compramos esta que es de Superman me parece Y pues sí viene con pequeños detalles que creo que podría funcionar para algún gusto Compramos también esos pantalones de Stormtrooper Esta pieza no me acuerdo para qué la ocupaba pero la ocupaba Esta pieza que simplemente la compré porque pues se me hizo bonita Que es como un corazoncito color rosa Este accesorio también que es como una pechera este para la minifigura Este cabello de Han Solo que también es muy útil para varios customs Este cabello también no recuerdo bien por qué pero creo que está bastante útil También tenemos este torso de policía que se ve bastante bien Este otros pantalones con detalle que también se miran muy bien Este diamante que se lo podríamos poner de accesorio a algún personaje Esta pieza que brilla bueno que prende no sé bien cómo funciona Pero estaré investigando para utilizarla y ponerla pues también en la colección Este otro cabello que es de Loki o Kylo Ren Tenemos este otro también Este torso que viene con detalles en los brazos y manos azules Las manos azules son muy interesantes Compré este casco de Darth Vader no recuerdo por qué pero es de los viejitos Creo que se mira bastante bien ¿no? Está curioso cómo ha cambiado el molde Otros pantalones con detalle me parece que es de Star Wars Otros también con detalle sobre todo para mejorar minifiguras Complementarlas con accesorios como esta banana Este otro torso que también no recuerdo bien ¿Por qué? Porque estas piezas yo las compré hace tiempo Pero por ejemplo este es súper útil porque funciona para un custom de Namor También este otro torso No sé si es de Star Wars creo que sí Estas dos capas que también se ven bien ¿no? Y bueno amigos pues ese fue el unboxing y review del día de hoy Realmente me ha gustado mucho Creo que son sobre todo pues accesorios para completar las minifiguras Realmente me ha gustado mucho comprar Lego y compartirlo con ustedes Para que pues vean cómo está creciendo la colección Aún así me parece que en el apartado de comunidad les estoy publicando Pues algunas pequeñas compras que he estado haciendo Para que vean cómo poco a poco va aumentando la colección Además de que pues bueno algún día veré si puedo mostrarles de nuevo mi cuarto Para que vean cómo pues va habiendo más espacio Más minifiguras, más sets Que es lo que me encanta Aún así espero que les haya gustado realmente este video Espero que lo compartan con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima